Y ya ves, que nuestro pasado no hace bien Y después, perseguimos el presente otra vez Y es extraño, porque tanto bien nos hizo daño Y soltarnos, es mejor que volver a intentarlo Es tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos ir y dejar de discutir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos, de dejarnos ir Sabes bien, que es momento de soltar el ego de una vez El tiempo corre igual De rápido aunque no estés Y es extraño, porque tanto bien nos hizo daño Y soltarnos, es mejor que volver al pasado Es tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos ir y dejar de discutir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos ir y dejar de discutir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de dejarnos, de dejarnos ir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de dejar de discutir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.